Buenas noches, te habla Julio Jiménez, Julio Coco, micro beta de audio, 25 de julio de 2018. Nicolás Maduro hizo unos anuncios económicos que más o menos consisten en lo siguiente. La reconversión monetaria que se había planteado para junio de 2018, dijo que se hará de manera definitiva el 20 de agosto de 2018, pero en vez de eliminarle tres ceros a la moneda, le va a eliminar cinco ceros y que la moneda estará anclada al Petro. Eso significa que 0.50 bolívares soberanos son 50.000 bolívares fuertes, un bolívar soberano son 100.000 bolívares fuertes, dos bolívares soberanos son 200.000 bolívares fuertes y así hasta la emisión de un billete de 500 bolívares soberanos que equivalen a 50 millones de bolívares fuertes o a 50.000 millones de los bolívares de 1998, donde queda demostrado la destrucción total de la moneda por parte del régimen chavista en estos 20 años. Pero aún más, cuando nos anuncian que van a anclar el bolívar soberano contra el Petro, realmente lo que nos están queriendo decir es que el cambio nacional e internacional del bolívar no se va a hacer contra las reservas internacionales, no se va a hacer contra dólares en reserva, ni contra ninguna moneda en el extranjero, sino contra un bono criptográfico porque el Petro ni siquiera aplica como criptomoneda cuyo supuesto respaldo, que tampoco tiene certificación, son las reservas petroleras venezolanas, lo cual es gravísimo porque lo que sustenta el valor de una moneda no es su anclaje, lo que sustenta un valor de la moneda es la confianza. El bolívar fuerte y el bolívar soberano no tienen confianza alguna por parte de los venezolanos porque no vale nada, ni tiene confianza en los agentes internacionales y mucho más con este control de cambio que ha sido un asedio total y planificado a la economía del país. Las reacciones iniciales, en mi opinión, son completamente correctas porque usted que me está oyendo, si ya sabe la noticia, seguramente se molestó y se molestó porque sabe que esto no soluciona el grave problema de Venezuela que es la hiperinflación. El Fondo Monetario Internacional hace pocos días decía, dijo que esperaba una inflación para Venezuela de un millón por ciento al año. Esto es una cuestión gravísima, gravísima y yo creo que se quedan cortas las proyecciones. Pero le pongo un dato, por ejemplo, el salario mínimo ahora queda en 30 bolívares soberanos con la Cesta Ticket en 52 bolívares. Se hace bien complicado pagar cosas como la gasolina y no sabemos, hay incertidumbre sobre si tienen el cono monetario, es decir, sobre si tienen el efectivo para enviarlo a las calles. Sin contar que hoy 25 de julio de aquí al 20 de agosto queda muy poquísimo tiempo para que los comerciantes, empresarios y la banca adapten todo el tema digital, informático y de contabilidad para ajustarse al nuevo cono monetario. Esto sin duda, Maduro hace una perorata total en la cadena para nada, porque en mi opinión esto no soluciona el problema, solo genera más desconfianza, genera más incertidumbre y esto se va a traducir en mayor escasez. No me queda duda de que en poco tiempo el dólar va a estar en 4.30. Sí, en 4.30 bolívares soberanos, que son 4.300.000 bolívares fuertes, que son 4.300.000 bolívares de los viejos, porque esto sin duda, aunque le quiten los ceros, sigue aumentando el espiral hiperinflacionario porque ellos seguirán emitiendo monedas y esto generará presión sobre el dólar. Aún más cuando ahora, si el anclaje lo hacen contra el petro, todo el mundo que tiene bolívares va a intentar cambiarlo a dólares. Y sin duda alguna, más allá de este anuncio, esta hiperinflación que cobra vidas, que es un drama, que nos llevó a lo insostenible, definitivamente va a tener un efecto aún mayor en la diáspora venezolana y eso también va a generar mayor cambio del bolívar soberano contra el dólar en este caso. Sin contar que como ya alguna vez suspendieron el nuevo cono monetario del bolívar soberano porque no tenían la capacidad de hacerlo, habrá que ver si realmente esto se va a dar el 20 de agosto. Es decir, este anuncio de Maduro, si lo tomásemos como cierto, es grave. Pero lo más grave es que no sabemos si es cierto porque ya sabemos cómo se comporta esta dictadura. Es justo aclarar que habrá que esperar reacciones internacionales porque los anclajes legales, la emisión de moneda y el cambio no dependen de lo que decide un gobierno, sino que depende también de cómo opera eso en la banca y con los gobiernos internacionales y sobre todo con los acreedores porque Venezuela debe muchísimo dinero y liquidar dólares contra Petro y todo este enredo habrá que ver cómo es tomado por los mercados. De momento, esto solamente genera más presión sobre el ciudadano venezolano, sobre usted, sobre mí. En un país donde ya en Caracas solamente hoy hubo 32 protestas diarias, hoy solamente 90 a nivel nacional, esto va por un solo camino, mi querido venezolano, mi querido venezolana. Vamos a reflexionar bien sobre esto, esto no está nada bien, esto agrava todo, pero bueno, hace algún tiempo en un beta político dije que lo mejor y lo peor venían juntos. Esta es una parte de lo peor. Muchas gracias, feliz noche, te habló Julio Coco, Microbeta de Audio, 25 de julio de 2018.